Tú tienes Ruben y yo un party race, yo tengo Flowilandia. ¿Qué pasa Ruben, al lado? Pene. ¡Ah, tienes un pene! Y yo uno a Xotaro. Exactamente. Puedes ver, si tú tienes un pene, lo siento a por fin. O sea, yo tengo un penaco. Bueno, me he pillado la Xotaro, ¿y tú cuál? Xotaro, yo la batidora, la avispa, la avispa. Es que últimamente no sé por qué le digo batidora, si es avispa, tío, de toda la puta vida. Yo qué sé, tú sabrás. Batidora. Es maravillosa avispa. Sí, tío, últimamente le digo avispa y no, 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 estoy fallando a los orígenes. Últimamente le digo avispa y no, no, le estoy fallando a mi batidora, a la exploradora. No, no, es avispa. ¡Adiós, Ruben, al lado! Oye, ¿podrías...? ¿Qué haces? Tomás. ¿Por qué no sube la batidora, es mi pregunta? ¡Por qué esa mierda! ¡Ahí va! Te lo juro que no sube nada esto, tío. ¿En serio? ¿Haces caballito o algo? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Es la Xotaro, tío? Pues puta vida, ¿no? Te lo juro que esto no sube una mierda. Escúchame, que esto no sube, tío. Cállate, cállate, que me estoy rollando. ¡Ay, mierda! ¡Dios, Dios! Es que esto es una rayada, pero monumental, ¿eh? ¿Pero qué hay que hacer ahí? No lo sé, no lo sé todavía. O sea, hay que ir para adelante. Espérate. ¿Qué es esto, Trunkel? Bueno, la carrera la ha creado. Voy a mirar quién la ha creado de mientras estamos aquí. La ha creado KingKeyMoon. Y muchas gracias, hombre. Bien, ¿no? Que podéis mandarnos más carrerillas si nos etiquetáis en el social clava. En el social clava. Me he visto clava, nada. Nada, nada, nada. Vale, vale, vale. Vale, vale, ya he pillado 50 puntos ya. Pues, tío, mi moto para esto, la suelta la va mejor, ¿eh? Me he cagado en la puta. Va, cualquier moto va mejor que la va, tío, Rubén Aldo. ¡Eh, caja! No sé, seguro. Y lo reconoces. Si sabes un poco de GTA, sabes que eso no es verdad. A ver, sí, escúchame. Si yo no digo que la moto sea mala, lo que pasa es que... Creo que me acabo de dejar el punto. Ah, vale, se puede coger. Como todo el mundo la ha usado, por ejemplo, me gusta utilizar una moto distinta. Yo no digo que sea mala. En ningún momento he dicho que sea mala. He dicho que hay otras motos mejores o iguales de buenas. Bueno. Coño, la Rufián es igual de buena. La he demostrado mil veces. Bueno. Eh, eh, eh. No sé yo qué decirte, ¿eh? La he demostrado mil veces, o sea, con esas cosas. Bueno, eso de mil veces... Sí, sí. Tío, no se me da nada bien hacer las espirales con las motos, pero nada. Joder, el problema de mí es que estoy igual que tú. Fatal, tío. Me da para todos lados la moto. Vale. Exageradamente mal. No, joder. ¿Sabes qué es lo bonito? Las cuatro vueltas que hemos puesto. Cuatro que dices, es un tren, cabrón. ¡Tres huevos! Hostia, me deja... ¿En verdad que pone cuatro? Me salta medio parco, Rubén. Sin querer, ¿vale? No, 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 reaparece, reaparece. ¿Qué no? Si es que he pillado el punto. Hija de puta. Claro, he caído aquí directamente. Haz tú lo mismo. ¿What the fuck? Eh, por coño, es verdad. What the fuck acabo de pasar ahí. A chuparla. Que coste que lo he hecho solo porque la he chupado. Que sí, que sí, claro. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué coño? Si te bugueas, si te bugueas. Creo que era eso lo que decías. Efectivamente. Sí, que no tiene sentido. Vale. Vale. Coño, coño, coño. Pues difícil no es, eh. Mira, hay que volar aquí. Vale, vale. Escúchame, Rubén, hay que volar a la plataforma azul. No me sea guarro, eh. Ya, ya, estoy volando a la plataforma azul. A la azul, no a la de enfrente. ¿Qué? Ah, coño, es verdad que está enfrente. Pues no la había visto, eh. Yo estaba volando a la azul. Voy a reaparecer porque no he volado, he caído. Pues yo te digo en serio que, mira, estoy en la azul. O sea, de hecho es que no había visto que el punto estaba en la de enfrente, eh. A la otra no vale ir, ¿eh? Por eso estaba volando directamente hasta aquí. ¡Alejoo! Tío, no me vuela la moto. Realmente es una tontería. Rubén, no me vuela la moto. Escúchame, realmente es una tontería. Si quieres volar directamente a esta, pues no hay que hacer nada, eh. Pero que no me vuela la moto. O sea, no me vuela ni para adelante ni para atrás. Con lo que vuela esta moto, tío. Vale, ¿ahora? No, tío, no me vuela, no me está volando. No me vuela, no me vuela. Que ha llegado directamente. ¿Qué pasa? La han parcheado, Rubén Aldo. La han parcheado. Eh, tengo un problema. ¿Y otro? ¿Que no me vuela la moto? ¿Cómo quieres que llegue, boludo? No, no. Mi problema es más grave. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó con el que dijo? Que hay un punto aquí que no... ¿Que no procede? Que no procede. ¿Por qué? Eh... No sé. Hay que volver, ¿no? Pero es que no sé si es por aquí, espérate. Ahora te confirmo, porque es que... ¿Pero si hay una plataforma, Rubén? Ah, no, es agua. Ah, no, es que eso es, es que eso es. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mr. Clocket. Que no sé si es esto, eh. O sea, yo estoy guillando por la carretera, pero no sé si es esto lo que voy a hacer, ya te lo digo. Yo tampoco. A ver, espérate, voy a mirar dónde está el punto en el mapa, lo primero. Eh, dentro del aeropuerto. Vale. Creo que sí que es esto lo que hay que hacer, eh. ¿Por dónde vas? Creo que sí que te dije por la carretera. ¿En serio? Sí, porque no hay otra manera de volver. Sí, volando. No, no te da tiempo, estás casi en el agua. Hmm, confiado. Sí, sí, no, 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 es esto, es esto, seguro, sí, sí. O sea, hay que ir por la carretera, pegar todo el voltio. No te creo. Yo lo que estoy haciendo. Eso es la trama. Eso es la trama. Sí, sí, es la trama, es la tramingu. Eh... ¿Qué pasa? Bueno, o sea, no sé, espérate porque aún no he llegado. Espérate, a lo mejor no es esto, ¿sabes? No, si no va a ser, que verá. Yo creo que sí, pero bueno. Yo, tío, te quiero... ¿Hale, Hop? Eso sí, como me mate ahora, me cago en la puta. ¿Te imaginas, te imaginas? Eh... Sí, sí, yo creo que sí me las imagino. Vale, sí, es por aquí. Estoy armando un puño. Sí, sí, es por la carretera, porque aquí no hay nada para volar ni nada. O sea... ¿En serio, tío? Sí, es pegar toda la vuelta. Joder, la vuelta es la que estoy pegando yo. Parezco gilipollas. Y vuelta dos. Vuelta dos. Víralo, pero, 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 imbécil perdido, ¿eh? Eso parezco. ¿Cuánto me sacas? Vale, 24. Eh, bueno, no sé. No, pero aún no he cogido el punto. Me sacaras un par de minutos. Vale, vamos por aquí. No, hombre. Si solo te sacaba un intento de volar de diferencia. Ya, pero, pero tú sabes la vuelta que estoy andando. Que me he ido hasta por el césped y todo. Que sí, si yo también he tenido que dar una vuelta, que flipas. Que no, que no, que me he ido por el césped en plan error. Que no, que no. Que sí, que sí. Que no. Vale, eso por ahí. Me he enganchado ahí. Eso por ahí. Eso por ahí. Vale, ahora sí. Dios, escucha. Eran tres vueltas para que me diera tiempo a hacerte en F. Este punto tiene, tiene que ser de otra manera, tío. Que no, que no, que no había nada para volar. Es que no había nada para volar. Es que no te creo, tío. O sea, es esa vuelta por cojones. Además, es que si no fuera, si no fuera a dar la vuelta, lo habrían tapado. ¿Me entiendes? O sea, si no fuera a dar la vuelta, habrían tapado las entradas del aeropuerto. ¿Qué no te creo, colega? Pues deberías de quererme. Pues no. Vale, vamos. Ahí estamos. Vale. Voy a intentar pasarme, lo que llega, voy a intentar pasarme esto a la primera. Vale. ¿Ya te la has pasado? No. Ah, vale. Ya la has pringado, ¿no? Oye, pues la primera me la paso bien, la segunda ya la he cagado. ¿Pero de qué estamos hablando? De las espirales estas que había que... Has llegado haciendo aguarra. Y yo también, básicamente, pues esas. Que no ha sido aguarra, que ha sido que me ha escupido el punto. Ya, bueno, sí, sí, eso me refiero. ¿Pero te ha vuelto a escupir? Eh, no, no, todavía no me lo he pasado. Ahora me lo he pasado. Solamente son dos espitales, en realidad. Eso lo sabía yo, ya lo sabía yo, ya lo sabía yo. Ya. Y el truco para pasar entre los alambres es tirarse hacia adelante. ¿Pero qué truco? Pero si te dejas ir y ella pasa solo, se buguee y pasa solo. Ah, no, yo es que antes había inclinado para atrás y me he hostiado con todos los alambres. ¡Madre mía! ¿Algo? Oye, es verdad, es que aquí no vuela, eh. No, no, es que no vuela, tío. No, no, no. O sea, tienes que hacerlo de tal manera que vueles lo justo para llegar a la plataforma azul y ya está. O sea, no vuela nada. ¿De locura? Pero puede encapar el volar, tío. Eh, sí, depende, porque depende de la distancia a la que te tires. Si te tiras de poca distancia, ya no te vuela la moto. O sea, ponen la plataforma más bajita, suficiente para que no te vuela la moto y ya está. ¿Me entiendes? Claro. Vale, a ver. Joder, te piensas que... Tú piensas que eso necesita su... Cada vez que me acerco un poco a ti, tío, la cago. Es que yo parece que tengo aquí... ¡Vamos, qué asco! ¿Qué? ¡Hostia, en verdad! Pero si me sacan 19 segundos. ¡Claro, tío! Pero si hace un momento me miré y te sacaba 51 segundos, cabrón. Pero que yo soy flash. Pero que te sacaba 51 segundos. ¡Que me da igual lo que...! De hace 50 segundos. Que soy flash, tío. ¡Madre mía! ¡Me he matado! ¡No me lo que me... Ahí está, ahí está. Encima ahora con la sotara, que corres muchísimo más que yo, cabrón. Pues fíjate. En toda la recta esta me adelantas que flipas. Bueno, eso calculando con... Pero escúchame, que no es normal que miro, me saca 51 segundos, miro un minuto, después me saca 19. Miro 10 segundos después y me sacas 11. ¿Qué pasa? Que no estoy moviendo, mío. ¿Cómo está el tema? ¡No! ¡Está quieto! ¡Madre mía! Es que no lo entiendo, tío. En serio. Es que soy flow flash. Pero si no estoy frenando, nada. Flash flow. O sea, no me sale la cuenta. Es como que yo estuviera parado y tú sigues corriendo. O sea... Porque no es normal que me saques esa distancia. Todavía. Es que la Sotaro, tío. Es mucha Sotaro. Pero aún así, tío. Es como si... No, o sea, es que no. O sea, tú avanzas... No sé. No sé. No me acuerdo. Yo avanzo X4 y tú X1. Y yo pene. También. También. ¿Tú quieres un pene? Pues te lo compro. ¡Te lo comes! Te lo comes. Por aquí. Yo no sé si tú haces el mismo camino que yo, pero bueno. ¿El de la autovía? Tú lo haces más corto o más largo. Sí. No, me refiero a que a lo mejor tú luego, en las vueltas y todo eso, a lo mejor lo haces más corto o más largo. No sé. Pero bueno. Yo confío en que... A ver, ¿dónde estás? Confío... Ah, bueno. No has hecho exactamente el mismo camino que yo, pero bueno. También se ha acertado. Si yo donde pierdo muchísimo tiempo... Es al subir esto. Al subir la pared esta acrobática, mi moto, no sube prácticamente nada. Y la tuya, ¿te ves esto del principio? Y la tuya sube muchísimo más fuerte, ¿sabes? Sí, lo sube. Por eso te digo que... Mira, 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 es que no subo nada. O sea, aquí me recortas todo el tiempo. En la primera vuelta pasa igual. Hemos empezado los dos y yo iba a uno por uno y tú has subido en plan como si nada. Como si fuera una recta. ¡Míralo! ¡Si es que la subes con nada! ¿Qué va, qué va, qué va? Si es que estoy en medio de una hostia, ¿qué coño? No, pero aún así la subí con nada. ¿Vale? Vale. ¡Ale, Hop! ¡Madre mía, que me caigo! Yo flipo. ¡No manda al punto! ¡No manda al punto! ¡Sí, te lo estás! ¡No lo venía, Aldo! ¡No lo venía, Aldo, eh! ¡A miéntas, Flo, que está mal mentir! ¡No lo venía, Aldo, eh! ¡No lo venía, Aldo, eh! ¡Hostia, casi me como la esquina esa! ¡Wow, y yo! ¡Wow, casi me voy! A lo mejor así. Vale. ¡Mierda! ¡Coño, casi la cago! ¡No! ¡No puede ser que nos haya pasado lo mismo! ¡Nos ha pasado lo mismo! ¡Qué lo juro! ¡Madre mía! ¡A ver! Vale. Vale, perfecto. ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo lo he salvado! ¡Me he ido, tío! O sea, pues... ¡Me cago en la puta! ¿Dónde estás? Estaba al puto borde de... Haciendo la finalesa y no sé cómo me he salvado. ¡Madre mía! ¡La bugueada tiene nombre! ¡Incara! Y se llama Boogeyman. Se llama Lois Triti. Vale. Vale. ¿Cómo le llevarme a Aldo? Voy a caer perfecto. ¡No te mates! ¡No! ¡No! ¡Qué me he pasado largo! Eso me ha pasado bien. No me jodas. No me jodas. ¡Me cago en tu puta vida! ¡En serio! ¡Y se me baja de la... ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? ¿Por qué has desaparecido? ¿Por qué has desaparecido, Rubén? Se me ha bajado la moto sola. Me ha llegado el puto agua y se me ha bajado. ¡Sí! ¡Flower Tree vencerá! Ya, imposible. Me sacabas un minuto, chaval. Un minuto. Increíble, tío. Increíble. Toda la puta carrera primero. Toda entera. ¡Wa! ¡Ya me cago en coche! O sea, pero toda, ¿eh? Bueno, quitando el principio. Voy a escupiñazo a la cabeza de la delantera. Increíble, tío. ¡Hostia, hostia! Que me salgo limpiando la pantalla. Casi me he encontrado un camión. ¡Puta madre! ¿A cuánto iré? A pene. Ah, no tiene cuenta de kilómetros esta moto. La puta carrera primero, tío. ¿Vamos? Puto cerdo. No te mereces la victoria. Puto cerdo. ¿Pero por qué? Si yo estaba luchando por mis sueños. Nada, no te mereces la victoria. Si yo estoy aquí luchando por mis sueños, ¿por qué no me merezco la victoria? No luches, tonta. Es un luchador de la pradera. Siempre hay que luchar, Rubén Arenado. ¿Porto tu no nales? Portugal. Ah, tú vas por la parte de la derecha donde hay escaleras, ¿no? ¿Para entrar en el aeropuerto? Sí. Un poco mala idea. Pero es mi idea. NF. Estoy luchando por qué te lo hagas, te lo digo de verdad. Hija de bling y li. Vamos, vamos, corre, Flow Street. Vamos, vamos, vamos. Vale, ¿cuánto te saco? Vale, 27. Yo creo que puede ser NF. Bueno, 27 de que hago el último punto, pero contando que no son reales. A ver el NF de Rubén Arenado. No me lo creo, pues me lo hago. Me acabo de equivocarte, Camino. ¡Suuu! Me acabo de equiv... ¿Puedo entrar por aquí? Vamos, vamos, vamos. Me equivocame, Camino, tío. Rubén Arenado, NF, eso. No, no, si es que me equivoco, Camino. Lo acabo de liar, parda. ¡Uy, madre mía, el NF que se viene! Bueno, en realidad no se viene, ¿eh? Si te das mucha prisa, no, ¿eh? Uf, si no te hubieras equivocado, no te lo haces, ¿eh? Pero, ¿por qué estaba la puerta abierta, cabrón? Siempre se está abierta. Yo se me da la en contra abierta. Mira, me cago en la puta. ¿Me lo estás diciendo en serio? Yo me he ido por la parte de arriba, por las escaleras. Está la mierda. Rubén, hijo, NF. Rubén, hijo, NF. Por favor, déjate las canciones de WWW. Rubén, hijo, NF. Es un puto feo, a mí déjame en paz. Rubén, hijo, NF. Mira, ni lo celebro porque en realidad estoy triste por ti. ¡Ah! 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 Gracias.